Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a preparar un delicioso bizcocho de banano con trocitos de chocolate. Es perfecto para merendar o para los amantes del chocolate. Sin más, vamos con la receta. Antes de empezar con la receta, quiero compartirles de que estoy muy feliz porque mi E-book Delicias Dulces Wootenstee finalmente está disponible con acceso inmediato. Es un E-book en formato digital, por lo cual puedes acceder desde cualquier parte del mundo. En este primer E-book aprenderás a crear pasteles con rellenos ilustres, coke, cheesecake, torta fría, brownies, galletas y mucho más. Quienes lo adquieran podrán ver un video exclusivo donde se realizará una de las recetas siguiendo el paso a paso de la elaboración para que veas la sencillez de las recetas. Debajo del video te dejo el link para que te das al E-book y disfrutes de estas delicias. Esta receta es tan fácil que solamente tenemos que agregar todos los ingredientes en un procesador de alimentos. Agregamos primero la avena integral en harina, ya yo lo había pasado por el procesador. Agregamos bicarbonato. Agregamos polvo para hornear. Perfecto. Agregamos canela en polvo. Sal. Vamos a agregar primero. Mezclamos un poco todos los ingredientes con la ayuda de un espátula. Y vamos a procesar un poco. Perfecto. Agregamos aceite de coco. Pueden agregar también mantequilla green. Agregamos banano. Agregamos banano, cambur. Como se le conoce en otros lugares en puré. También le conocen como plátano. Perfecto. Tiene que estar bien maduro. Agregamos miel de abeja. You need to la leche. Agregamos el pano de aceite. Vecifo. Como se le conoce en un poco. Para darle sabor. ¡Vamos agregar. Perfecto. Vamos a agregar chía en agua, aquí se utilizó una cucharada de chía con tres cucharadas de agua, lo dejamos en reposo y se lo agregamos a los demás ingredientes, eso es en sustitución al huevo, es perfecto para esas personas que son intolerantes a este ingrediente, perfecto, ahora es solamente de procesar, perfecto, mezclamos muy bien, a ver si todos los ingredientes están totalmente procesados, por último agregamos los trocitos de chocolate, agregamos 100 gramos y dejamos 20 gramos para poner encima del bizcocho, solamente procesamos un poco para incorporar y así nos quedó la mezcla. Este pancito de banano es una adicción, es como brownie chicloso con sabor a chocolate, vas a quedar encantado así como quedé yo, cualquier persona lo puede consumir siempre y cuando no sea diabético, distribuimos muy bien la mezcla y agregamos trocitos de chocolate y llevamos esta delicia al horno precalentado a 180 grados celsius por media hora o al insertar para que un palillo salga limpio. Vean la delicia del bizcocho que hicimos hoy, les recomiendo que lo dejen un día con anticipación porque queda mucho más rico, pero con esta delicia creo que no van a poder esperar. Nos vemos en un siguiente vídeo, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!